En Urragua, a través de la campaña colombiana contra minas, se iniciará una nueva operación en la que se pretende realizar actividades de desminado humanitario. Incluso hace ya más de 20 años se han consolidado alianzas para el desarrollo de programas de acciones contra minas con gobiernos y organizaciones internacionales. La campaña colombiana contra minas, en cumplimiento del artículo 4º de la Convención de Otagua, inicia su proceso de desminado humanitario en el 2016. Es la primera organización civil colombiana acreditada para hacer desminado humanitario aquí en Colombia. El enlace comunitario es transversal a todo. Es el buen trato a la comunidad, cómo llegamos a la comunidad. Hicimos una reunión de priorización donde participaron los señores presidentes de Junta y digamos que es el trabajo que estamos haciendo aquí en Urragua. Es la zona 3 que nos asignó la oficina del alto comisionado para la paz. Es muy bonito saber que uno estaba contribuyendo con eso que antes no se podía hacer. Tanta violencia que había, tantas dificultades que había, que hoy en día podemos hacer esto tranquilamente para ayudar. Todas las acciones están dirigidas a comunidades con riesgos por presencia de minas antipersona, incluidas comunidades indígenas, afrocolombianas, con especial atención en los grupos más vulnerables como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, mujeres y los sobrevivientes por accidentes con los artefactos explosivos y otros elementos utilizados en la guerra. La misión de la campaña colombiana contra minas es impulsar el desarrollo integral en las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, por la violencia armada. Y nos centramos en cinco puntos específicamente, la educación, la asistencia, la restitución de derechos a las víctimas y los sobrevivientes, la liberación de tierras, la destrucción de artefactos explosivos, la incidencia en el desarme humanitario y la gestión de proyectos socioeconómicos. En este punto quiero hacer énfasis especial en que toda la mano de obra contratada es local y existe pluralidad. Aparte, en el proceso se plantean y se impulsan otros beneficios que van ligados a la educación, aspectos de enfoque social que parten de la humanidad, imparcialidad, neutralidad y apoyo directo al restablecimiento de derechos fundamentales como es el de la vida y la salud, ya que en la acción de desminado hay un efecto futuro correlacionado directamente con el cuidado de la integridad de la población y sus bienes.